El uno, el 22, lobo patito, el 15, la media bonita, los que se mueren por un premio, Chirigota de Cádiz, bueno, bueno. El 33, y maé, con la cara de un pister. ¿Qué apodetocó? Ya que pasa, por lo menos recompensando con el estribillo, ¿no? No, 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 no. Yo soy del Real Madrid, tú eres del Barcelona, tú eres del Valencia, y tú del Celta de Vigo, y yo soy del Recreativo.